Chile y Arica arrasa en Instagram y en su negocio tras su paso por el poder del amor. Chile y Arica está demostrando que ha olvidado sus escándalos por los cuales se volvió mediática en el Perú. Tras el ingreso de la chica realidad en el poder del amor, la peruana arrasa en su cuenta personal de Instagram con más de un millón de seguidores que muy pocas personas obtienen por esta red. Chile y Arica empezó este reality con tan solo 250.000 seguidores y ahora ha logrado este gran paso en la red social. Pero la mayoría de sus seguidores son de otros países latinoamericanos donde la modelo es furor. Además, Chile y Arica en sus instantáneas alcanza los 100.000 likes como toda influencer. Pero a pesar que ha ganado alta popularidad por el reality show de Turquía, la modelo no deja de trabajar. Recordemos que ella vendía ropa antes de ingresar al reality por Instagram y ha llegado más recargada que nunca y se dedica a la venta de sus prendas por esta red. Ella no para y sigue para adelante. Por otro lado, Rondel Piozian regresó a nuestro país desde Europa y decidió sorprender a su pequeña Esquilar. Fruto de su relación con Chile y Arica, el primo de Juan Manuel Vargas se disfrazó de Papá Noel y tuvo un emotivo reencuentro con su hijita. En el clip se puede apreciar como la niña se emociona a ver a su papito y corre para abrazarlo con mucha ternura. El video fue grabado por la chica realidad demostrando que a pesar de tener problemas ilegales, se pueden juntar para hacer feliz a la persona que más quieren, su adorada Esquilar. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!